Tadeusz Petrakowski tenía 20 años cuando comenzó a boxear tras la invasión de polonia en 1939 por la alemania nazi intentó escapar a francia pero fue atrapado y enviado a auschwitz allí comenzó a luchar para entretener a los nazis la película champion cuenta cómo sus puñetazos le libraron de ser una víctima más del holocausto tenía que hacer algo para poder salir del campo de concentración había acabado sus estudios pero no tenía ninguna experiencia profesional lo único que podía hacer era boxear el papel de Tadeusz lo interpreta el actor polaco Piotr Globatsky que se hizo internacionalmente conocido gracias a su aparición en la película franco-alemana Marie Curie y en in darkness de Agnieszka Holland debo confesar que no sabía nada de Tadeusz Petrakowski pero la historia me cautivó enseguida fue un hombre fantástico un gran patriota y deportista durante toda la película he intentado descubrir quién es Tade para mí esta es ciertamente una historia sobre un intento de escapar del infierno sobre lo que es capaz de hacer un humano cuando el mal te posee sobre el reconocimiento de uno mismo para el director de la película el campo de concentración de auschwitz no es un universo lejano su abuelo fue uno de los prisioneros es una historia de coraje esperanza y fuerza en primer lugar cuenta un capítulo desconocido de la historia polaca sobre un hombre extraordinario que para sus compañeros de prisión se convirtió en un símbolo de esperanza una perspectiva que polonia aún no tiene la cinta se estrenará en polonia el próximo octubre y y y y y y y y